Respecto a los combustibles, la producción de gasolinas internas tuvo un incremento de más de 66 mil barriles por día en promedio en el 2022 con respecto al 2021. Se observa el aumento de producción del Sistema Nacional de Refinación. Esto es producto de la inversión que se realizó en estos cuatro años a través del presupuesto federal que ha destinado 50 mil millones de pesos para la inversión en estos cuatro años. Las rehabilitaciones de esta importante infraestructura la supervisa y administra el personal técnico y operativo de Pemex. Respecto al programa de las rehabilitaciones, se han realizado 49 reparaciones mayores en este año, 118 reparaciones concluidas ya en ejecución y el avance de mantenimiento correctivo es del 97 por ciento en este año. El 20 de enero del 2022 se concluyó la operación de la compra del 50 por ciento de las acciones de la refinería de Deer Park. Para ello se destinó la cantidad de 596 millones de dólares. De enero a septiembre del 2022, esta refinería produjo en promedio 210 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina. Gobierno de México.